¿Por qué siempre tendrá que ser así? Volvemos a caer en los mismos errores Tal vez es el orgullo, malas decisiones Estamos enfermando a nuestros corazones ¿Por qué siempre tendrá que ser así? Vivimos como en guerra, en campos de batalla Tú vives priorizando una pantalla Parece nuestra cama tiene una muralla No me gustaría que este fuera el final Pero si quieres irte, no te voy a suplicar Honestamente me da igual que si te quedas o te vas A mí la vida me ha enseñado a estar bien sola Honestamente me da igual que si te quedas o te vas A mí la vida me ha enseñado a no llorar No me gustaría que este fuera el final Pero si quieres irte, no te voy a suplicar Honestamente me da igual que si te quedas o te vas A mí la vida me ha enseñado a no llorar Honestamente me da igual que si te quedas o te vas A mí la vida me ha enseñado a no llorar No me gustaría perder